¿Qué pasa RetroGumiosa, RetroGumiosa? Estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G y me acompaña la asesora Pokémon que os manda un saludo afectuoso. O un afectuoso saludo, quién sabe. Y nos vamos a poner aquí al lío, al lío con nuestra aventura aquí. Somos niños de 11 años con monstruos en los bolsillos. Y a ver, a continuar, ¿no? Oiga, que me he ido para atrás. Aquí, continuar, vale. Vale, jugador G, medalla es cero, tiempo jugado será, me imagino, tiempo J, 12. Vale, y nos habíamos quedado, si recordáis, aquí en el césped, en el yerbín. Esto parece una lápida. Hostia, que tengo que bajar el volumen. Ahora sí, vale. Y dice, ruta 29, ciudad cerezo, pueblo primavera. Que eso entiendo que es de donde hemos venido, ¿no? Vale. A ver, aquí hay un señor, un niño. Los Pokémon se esconden en la hierba. Creo que este ya lo hice. No me acuerdo bien. Vale, entonces si me meto aquí. Efectivamente me saldrá otro Pokémon de esos, como los que ya luchamos, ¿vale? ¿No sale? Ahora sale, muy bien. A ver, ¿quién es? ¿Quién es un Pikachu? ¿Será un Pikachu? Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una estrella de mar con cola de mapache, tío. Es un rabo gigante. Es un pollón enorme, tío. Es un pollón gigante. Si te fijas bien, es como un pollón gigantesco. O sea, o sea, yo no quiero ser bien pensado, pero parece un tío con un pollón gigantesco. Un Sentret. Además, Sentret te invita a pensar en que tiene un pollón gigantesco. Por Sentret, 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 polla, polla, pollón, pollón. Vale, vamos a coger a Gigi Allie, nuestro Pokémon favorito, y le vamos a hacer... Placaje. Gracias, asesor a Pokémon porque yo no tengo ni puta idea. Encima es hembra. ¡No tiene sentido! Es hembra, tío, un pollón gigante. Bueno, a ver, puede ser una She-Mail. Puede ser una She-Mail. A ver, yo soy una persona muy tolerante. Yo acepto todos los coincides, todos los cuerpos, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué hago? Placaje, vale. Gigi Allie, nuestro placaje, como la vida real. Como cuando subían los fans al escenario y les daba de hostias. Pues igual, Sentret enemigo ha muerto. O sea, que no. O sea, os lo intenta poner ahí como, no, se ha debilitado, se ha muerto, ¿vale? Se ha llevado su pollón gigante a la tumba. La She-Mail está. Venga, Sentret, Sentret, She-Mail, 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 todo tiene sentido. Vale, salimos de la hierba alta, vamos a la hierba baja y aquí vamos al... No sé qué es esto. El hormigón, parece hormigón. Aquí hay un chico. O una chica, no lo sé. ¿Cómo están tus Pokémon? El hormigón, si están débiles y no pueden luchar, no entres en la hierba. Vale. Ahora por aquí. Uy, una chica, a ver. No puedo pasar por aquí, ¿no? No. A ver. Ah, mira, aquí hay un árbol que está... Este árbol está pocho. Ya sabía yo que estaba pocho. Este árbol se le veía... Pues córtalo. Pues córtalo. Un hacha, un hacha. Voy a por un hacha. A ver, vuelvo al pueblo y en la tienda de esto aseguro que hay un hacha. A ver. ¿Qué dices? A ver, un hacha, ¿no? Que no hay tiendas. Que no hay... Que no hay tiendas. Aquí no. Pero si esto es un RPG, ¿cómo no va a haber tiendas? Entonces, ¿dónde compro las armas, las espadas, las armaduras, las hachas para cortar el árbol? Se llama un Pokémon. Pueblo Primavera. ¿Cómo que se llaman Pokémon? A ver. Pokémon que tienen rabos siendo mujeres. Árboles que no se cortan con hachas. Esto es muy raro todo. ¿A quién es esta? Pikachu es un Pokémon evolucionado. El descubrimiento del Prof. Elm me deja impresionada. Es muy famoso. Pues... Sí, sí, que me dejes en paz. Venga, cállate ya, coño. Dame algo. No me da nada. La hora de OAK. Un robo... Ah, que sí, venga. O sea, aquí no hay cofres. No hay jarrones que puedo romper. Y coger rupias de dentro. Aquí... ¿Esto qué es? A ver. Ponte la tienda. Casa de Elm. Nada que te jodan. Esto es lo de Pueblo Primavera. ¡Que sí! ¿Esta es mi casa? ¿Casa de G? ¿Casa de quién? ¿Casa de G? ¿Casa de quién? ¿Casa de G? ¿Os acordáis de la canción? Pues si no os acordáis que os jodan. Laboratorio de Elm. Ah, y este hijo puta que está aquí... A ver. Así que este es el laboratorio de Elm. ¿Qué estás mirando? Tu puta cara de... ¡Eh! Me golpeó, tío. Lánzale el Pokémon. Lánzale el Pokémon. Lánzale el Poké... ¡Pero que tiran el Pokémon! ¡Que le metan un placaje por el culo! ¡GigiAlin, coño! ¡No me deja! ¡Pero no responde a la agresión, tío! ¡Responde a la agresión! ¡No responde a la agresión! ¡No seas mierda! ¡No empujas la otra mejilla! ¡No seas como ese imbécil de Jesucristo! ¡Joder! ¡Pero me cago en su puta madre! ¡Que no puedo responder a la agresión! Hay otro botón de responder a agresiones. Me comunican que no. Pues me cago en su puta madre. Pues me cago en tu puta madre. Y ahora me voy. Vale. Ruta 29. Por aquí ya hemos pasado. Vale. Este es el que me decía no sé qué mierdas. Vale. Me sale otro Pokémon. A ver si es otra Xemail de esas. ¡Oh, pues sí! Pues sí. Pero... Ojo que esto igual es macho. Un Sentred. Esta es hembra también. Son todas hembras, ¿vale? Y me encuentro con todo rato. Con Xemails con miembros erectos enormes. Bueno, está morcillo ahora, más bien. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Pone que he fallado, ¿no? He fallado el placaje. O sea, tengo que hacer trato el placaje, ¿no? Vale. Ahora. Segundo el placaje. Y cuando... ¡Uh! Y cuando me queden pocas puntos de vida, ¿qué hago? Pero si no hay posadas. Tienes que seguir recto. Tienes que seguir recto. ¡Hostia! Cuidado con la Xemail que me está dando... ¡Uy, Bo! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Y alguien se recuperó. Usando... Vaya. Yo no he hecho nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y se la come automáticamente la valla. Vaya, vaya, vaya. Con la valla. Cago en su puta madre. ¿Y si no quiero que se coma la valla? Ah, es que la tiene equipada. Vale. He matado a la Xemail. Subió al nivel 6. Ataque. Vale. Le sube las mierdas. Gigi Alin ha aprendido pantalla humo. Joder. Pantalla humo. Pantalla humo. Hostia, macho. ¿Qué putos ataques de mierda son estos, tío? A ver. Mochila. Pokegear. Este es el móvil. Pokémon. Gigi Alin. Objetos. No. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Cambio. No. Objetos. Pues dar. Pero no le quiero dar. ¿Qué quieres hacer? Quitarle las vallas, coño. No tiene nada ahora. Se la ha comido. ¿Ah, y solo tenía una? No. Mochila, mochila, mochila. Poción. ¿Qué hace? Reste ahora 20 PS del Pokémon. Vale. Venga, asesora Pokémon A. ¿Qué hago? Voy por aquí. Por arriba. Mira, esto también se puede talar. Ay, que íbamos a poner hacha. Se me ha olvidado. Vuelvo otra vez. Vale, joder. Que no hay hacha, coño. Derecha. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que derecha? Nada, a la izquierda. Venga, va. Este árbol se puede cortar. Pues nada. Oigo, me atoré y me atoré. Ah, no, no. A la izquierda. Siente a la derecha. Que te calles, coño. Que no voy a ir a la derecha nunca. No puedo ir por aquí. Bueno, pero vamos a ir. Si giras la pantalla es como si fuéramos a la izquierda. Así que nada. Ahora vamos por aquí. Por arriba y a la izquierda. Perfecto. Me cago yo. Que no, coño. No me cago. En fin. Otra vez. Pero que solo hay de estos. Solo hay de estos. ¿Qué pasa, tío? Que solo hay de estos que me dan pollazos. Morcillones. Venga, coño. ¡Ah, este es macho! Este es macho. Este ya no es Himmel. Este ya lleva el rabo de serie. Bueno, el otro también, ¿no? Cada vez que lo pienso. No sé. Es un mundo que no tengo muy control. Ola, pero lo respeto todo igualmente. ¿Qué pasa? O no. Joder. Te da por respetuoso que soy. A ver. 15 de 22. Tiene que tener que gritar. 24 puntos de experiencia. ¡Holo! Pues estoy a punto de subir al siguiente nivel. A ver, para la izquierda. Derecha. Que no voy a llegar a derecha. Que quede un gordo. Ola. Quería descansar un poco. Así que guardé la partida. ¿Qué cojones me estás contando, tío? Pero, ¿qué dice este? ¡Hala! ¡Esto es una tienda! ¡Es una tienda! Un hacha. No puedes cruzar setos. Saltar por encima de ellos para atajar. Joder. Eh, vale. Aquí hay uno. Luigi. El hermano de Mario. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres hacerte con todos. Hostia, como la canción. ¡Hazte con todos! ¡Digimon! Ah, no. Hostia, así no era. Buscar por todas partes. Venga, va. Ahora por aquí. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Ah, estamos en la ruta 46. No podemos hacer nada. ¿Cómo que no podemos hacer nada? No podemos. Pues me meto por aquí, que me salgan Pokémon y los mato, ¿no? A ver. ¿Qué Pokémon me sale? Hostia, ¿quién es este? Parece un garajo. Un Spearow salvaje. Spearow, Spearow. Es macho en el nivel 2. D.G. Allyn le va a dar de hostias porque somos de nivel 6, ¿no? Entiendo. Pues eso era Pokémon. Perfecto. Vale. A ver si conseguimos capturarlo. Usó gruñido. Hostia, como yo a veces. Venga, va. Ah, qué pena. No le hago apenas daño, ¿no? Hostia, con el gruñido. Venga, coño. Eso que hace me quita ataque y... Ah, es que me baja el ataque. Qué cabrón. A ver ahora. Vale, ya está. Última hostia. Pero esto al final de la batalla se me recupera, ¿no? Vale, vale, vale. Venga, entonces. Eh... Ay, vale, hostia. Si apenas se ha andado, coño. ¿Qué es esto? Otro de esos. Ah, no. ¿Qué es eso? Una rata que mueve el culo. Has visto que ha hecho un culeo ahí. ¿Cómo se dice? Un zúmbeo. Un amanteo. ¿Cómo se llama? Un tan feo, tan feo, tan feo, sampeo. ¿Cómo se dice los putas estos que bailan en reguetón que son subnormales? Joder. Perreo. Perreo, perreo, hostia, perreo, eso. Joder. Placaje todo el rato, ¿no? Y pantalla de humo, ¿qué hace? ¿O no? Le baja la precisión. Le baja la precisión, le baja la precisión. O sea que me... Le es más difícil darme de una hostia, ¿no? Oh, usó el átigo. Defensa de Gigi Alin bajó. Imposible. Venga, va. Vamos Gigi Alin. Matado, matado. Matado como el capitalismo. Oh, Dios. Subemos a nivel 7. Oh, le. Me sube todo, ¿no? ¿Cómo se sabe que te ha subido? ¿Cómo se sabe que te ha subido? Saben unas cifras incomprensibles ahí. Que no puedo comparar con nada. Ay, pero aquí no se puede. Me cago en la puta hierba alta, coño. ¿Qué pasa? Joder. Que está repleta de Pokémon. Das un paso y te salen 700 Pokémon. Otra vez un Spiro. Venga, va. Vamos, Gigi Alin. O sea, ya estoy viendo que este juego básicamente es pulsar todo el rato esto, ¿no? Y ya. ¿No? Ya está. O sea, así me pasa el juego. Básicamente. Pues nada. Qué profundo es este juego, ¿eh? Pokémon. Cómo me mola. Venga, va. Hostia. Quiero salir de la puta hierba. Quiero fumar hierba. Hostia. Está aquí de Gigi Alin bajón. Y me quedan 12 de vida, ¿eh? Cuando subes de nieve no te recupera la vida. Te aumenta la vida. Te aumenta, pero no te la recupera, ¿no? Vale. Pues nada. Ah, vale. O sea, que aquí... O sea, que esto no es una tienda. ¿Este quién es? ¿Este quién es? No puedes cruzar setos. Un funcionario. Tío, tío. A ver, me voy de aquí. Este es el idiota que dice no sé qué guardar. Sigo para la izquierda. No puedo pasar. Pero por aquí sí. Oh, por aquí sí. ¿Y? Estoy esperando a que los Pokémon que aparecen solo por la noche. ¿Por qué hay noche o qué? ¿Ahora qué hora es? Pokegear. Son las 11.39 AM. O sea, nada. Estoy muy tempranito. Espera, son las 11.39 AM. ¡Ay, bueno! La realidad también lo son. ¡Hostia, qué pasada! Hostia, me he quedado picueto, ¿eh? La realidad son las 11.39 de la mañana. ¿Qué? Le pusimos la hora. Pero ¿cómo? Es una ROM. ¿Cómo detecta que es la hora de... Se sincroniza con el ordenador. ¡Qué fuerte! Es una ROM frutal. Oye, mira qué valla. Oye, mira qué... Vaya. Vaya. He obtenido una valla. G puso valla en caja OPG. La caja de objeciones entiendo que es, ¿no? Vale, pues nada. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? He saltado ahí. ¿Eh? ¿Por aquí? ¡Eh! ¿Y está? ¿La he visto antes? ¿La he visto antes? ¿Ves esos setos? Da miedo saltarlos. Pero puedes ir a Pueblo Primavera sin pasar por la hierba. Eh... Pero qué setos. ¿Qué setos, tío? Se refiere a esto. Esto no son setos, tío. Esto son como límites del escenario. Ruta 29. Pero si por aquí ya he venido. He estado, ¿no? Ciudad Cerezo. ¿Dónde coño estoy? Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Todo el mundo es novato alguna vez. No, yo no soy experto. Si quieres te pueden ser... ¿Lo qué? Algunas... No, 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 no. Sí, sí, sí. Oh, disfruto haciéndolo. No, 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 no. Que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Poke. Aquí pone Poke. A ver, aquí... Ah, vale. Aquí compraré cosas. Nuestro centro Pokémon. Nosotros cura... Ah. Ah. De esto había también en otro pueblo, ¿no? Déjame tus Pokémon. Que solo tengo uno. Hostia, que es Gigi Alien. ¿Qué haces? Pues, espera. Tus Pokémon están... ¡Que tengo uno! Vuelve siempre que quieras. Este pasó de él, pasó de él. El abuelo. ¿Qué? El abuelo... Que no, que me quiere enseñar cosas. Que me quiere enseñar... A ver, bueno, pues nada. El asesor a Pokémon dice que el abuelo me enseñe cosas. Y que está deseando... Pues nada. No sé. Yo sí se le viene de serie a la asesora a Pokémon que el abuelo le enseñe cosas. Estoy seguro. Está bien. Todo el mundo es novato alguna vez. Si quieres, te puedo enseñar algunas cosas. Dale tú, asesora a Pokémon. Ya está. De acuerdo. ¿Veis? Me lleva al oscuro. Que me lleva al seto. Esto es un centro Pokémon. Pero si esto ya lo sé. Si además me lo puedes enseñar tú. ¿Qué necesidad? ¿Ves cómo hay tienda? Aquí me compro el hacha. Joder. Pokéball para capturar Pokémon salvajes y otras muchas... Y hachas también. Joder, vaya puta mierda. La rueta 30 está por aquí. Lucha a ver si entra nada en los queridos Pokémon. Esto es agua. Esto es agua, joder. Como podéis ver, esto es el mar. Mira, invita a tomar por el culo, viejo de mierda. Solo viven en el agua. Esto es tierra. Esto es un árbol. Esto es la polla. Venga, va. ¿Qué es esto? Es una casa. Llegamos. Hostia, esta es mi casa. Pasa, pasa. Que te voy a enseñar. Gracias por tu compañía. Déjame que te dé un pequeño regalo. He recibió Tarj Mapa. Tarja Turunen, la excantante de Nightwish. ¿No? ¿No? No. Ahora el móvil de G tiene un mapa. Ah, nos hemos bajado al Google Maps. Vale, vale. El Pokédear será... O sea, la tarjeta... ¿Tarjetas? ¿Muchas tarjetas de qué? Ahí se va, menos mal. Vale. Voy a ver si me salgo un Pokémon por aquí. ¿No salían en la hierba? ¿Cómo que menos hierba, perdona? O sea, está aquí pastando la peña y no es hierba. No te jodas. Y esta que está aquí echando para un canuto... Anda, anda. Bueno, salimos a la hormigón. Ah, la tienda, la tienda, la tienda. Esto. Comprar hacha. Aquí, cajera. ¿Qué deseas? Comprar. Poción antídoto, antiparalización, despertar, salir. Vale, pues no hay hachas. Pues muy bien. Poción antídoto, antiparalizar, despertar, salir. No quiero nada de esto. Poción antídoto, antiparalizar. Paso de tu mierda, tío. No tienes nada útil. Mierda. No tienes nada útil. Pero no se supone que he comprado a Pokéballs de esas. Cantidad de artículos Pokémon. Se han quedado... Me cago en Dios, tío. No, que ya no hay existencias, tío. ¡No hay existencias! ¿Cuándo conseguirán más? O sea, no puedo capturar Pokémons, ¿no? Y aquí, ¿no? Porque esto es para curar. Y aquí me ha dicho que tengo que ir para no sé qué. Ah, y aquí me salen Pokémon acuáticos. Vale, entonces tengo que ir por aquí y me saldrán Pokémon de agua. ¿No? Pues si me acaba de decir el viejo que algunos Pokémon solo salen aquí. Pero estás en la orilla. Joder, pero digo yo que en la orilla también pueden haber Pokémon cangrejos y esas cosas, ¿no? O sea, Pokémon... Pokémon de estos que... Pokémon concha. Pokémon la concha de la lora. Vaya puta mierda. Esto es una mierda. ¿Y esto qué era? La casa del abuelo, ¿no? Cuando la pasa es casa, abuelo. ¡Casa del guía! Y esto pondrá aquí Pueblo Cerezo. Aquí no sé qué es. Pero vaya mierda. Voy a ver si consigo otras cosas. Vale. Mira, aquí sí que me salen Pokémon. No sale ninguno. Y yo he venido por aquí. ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de la valla. Aquí no hay... Vaya. ¡Tururururu! ¡Tururururu! Vale. ¡Ay, qué pesados estos con el rabo morcillón gigante! Venga, va. Adelante, Gigi Alin. Noquéalo, golpéalo, machácalo. Venga, una hostia más. Me mete mi placaje también. Por cierto, es gratis que te curen a los Pokémon. Es gratis que te curen a los Pokémon. En serio. O sea, pero qué servicio más maravilloso es este. ¿Qué es el comunismo o qué? Qué maravilla, joder. Estamos en un régimen comunista. Es gratis que te curen al Pokémon. Hostia, qué maravilla. Ya me está gustando más este juego. Vamos a guardar la partida. Vamos a dejar aquí, peña. Guardar. ¿Qué es guardar? Sí. Tiempo jugado 29. Ya existe un archivo guardado. ¿Se debe escribirlo? Sí. Guardando. No apagar la consola. Bueno, es un ordenador, pero... G guardó el juego. ¡Basta! Bueno, gracias a los Pokémon y yo. Esperamos que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, ¡hasta luego!